La pregunta es, ¿en medio de las pruebas te mantenés firme a tu creencia? Te lo voy a decir de esta forma, hay jóvenes que creen que guardarse sexualmente es porque hay una corona de vida. La Biblia dice que hay una corona de vida para ti si te guardas sexualmente. Entonces tú tenés la creencia, yo me voy a guardar, pero estás ahí con tu novia y decís, ay, 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 este besito que se vaya un poquito más largo, por favor Dios, y empezás a orar, por favor Dios que se vaya un poquito más largo este beso y ahí decís, Señor no sé si pedirte eso a ti o no, ¿verdad? Y entonces cuando las cosas empiezan a poner un poquito más intensas, la pregunta es, ¿vas a permanecer en tu creencia? Me pasó algo durante el embarazo de mi esposa y las que han sido mamás acá no me dejarán mentir que los primeros tres meses las náuseas se ponen muy fuertes. Y mi esposa tenía náuseas muy fuertes, literal, los primeros tres meses tomaba agua y... Guaqueaba, decimos en Guatemala, para afuera el agua, ¿sí? Cualquier cosa. He escuchado historias, a mí no me fue tan mal, pero hay mujeres que solo por oler a su esposo vomitan. Así de intenso es el cambio hormonal, las mujeres se embarazan y entonces veo a mi esposa que está tomando agua y... Está tomando agua y yo, Señor, yo creo que Tú puedes hacer un milagro y estoy orando y estoy orando. Primero Dios, se acaban estos tres meses, se acaban los tres meses y se supone que las náuseas van a parar y mi esposa sigue... Y sigue... Yo digo, Señor, ¿qué onda? Y cuando pongo mi mano sobre ella para orar que Dios haga un milagro, es diferente creer que Jesús te va a sanar cuando estás creyendo que Jesús es sanador en medio de una enfermedad. ¿Te puedo hacer la siguiente pregunta? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es proveedor? Pero es diferente creer que Dios es proveedor cuando alguien se acerca y te dice, no, no, mira, si no pedís factura te puedo dar un mejor descuento. Y entonces tú decís, uy, ¿qué hago? Y tus convicciones se ven tentadas en medio de la prueba, pero yo sí creo en una generación de jóvenes que nos vamos a parar firmemente en nuestras creencias. Y si creemos que Jesús es nuestro sanador en medio de la enfermedad, no importa qué tan dura sea la enfermedad, yo creo que el poder que está en Cristo Jesús es más fuerte que cualquier enfermedad. Y si Él está conmigo, no importa la situación que esté pasando, la situación no va a ser que mueva mis pies en esa convicción firme que tengo, que Jesús puede obrar y hacer un milagro en nuestra vida. Yo sí quiero que esa sea tu convicción, no importa qué estés pasando, estés parado firmemente que Dios te va a bendecir, no importa la prueba que estés pasando, ese es el Dios que tú tenés. ¿Puedes creer en ese Dios? Los valientes se mantienen firmes en esa convicción. Cuando la gente quiera hablarte y cuando esté esa famosa presión de grupo, no tenés que alejarte de esas amistades porque esas amistades te necesitan, pero sí quiero que estés firme en tus convicciones. Cuando la gente habla de cómo tratar a una mujer, tú sabes que la mujer se trata como vaso frágil y todas las mujeres dicen. Esas son nuestras convicciones, fe como creencia, fe como convicción, pero hay un escalón más y espero que pueda hablarte a tu hombre interno y a tu mujer interna. Hay un escalón más que se llama fe como coraje, fe como coraje. Solo es creencia, no solo es confianza, es coraje también y miramos esa confianza en hombres como Pedro cuando dice ¿Quién es ese hombre que está ahí? Y es Jesús, entonces si eres tú haz que yo vaya y salió de la barca y empezó a caminar sobre el agua. ¿Por qué? Porque sabía que su convicción era que Jesús, su Señor lo está llamando y por eso caminó sobre el agua. Pero hay otros discípulos que se quedan en la barca y podemos ver esos contrastes en la Biblia siempre. No miramos la historia del joven rico que le dice yo creo que eres el buen maestro. Y el buen maestro le dijo bueno deja todos tus bienes, reparte tus riquezas y sígueme y mire qué hizo. No se atrevió, no se atrevió. Faltó valentía, faltó coraje. Mi oración es que no te falte coraje a ti y quiero que me acompañes a este versículo. Números 13, 25. Números 13, 25. Es la historia, la historia unos capítulos antes de lo que lo oímos al inicio y dice Y volviendo a reconocer la tierra a fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y Arón y a toda la congregación de los hijos de Israel En el desierto de Parán en Cádiz y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra Y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste La que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte En las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos a los hijos de Anak, Amalek, habitan en el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo Habitan en el monte y el Cananeo, habita junto al mar y a la ribera del Jordán 30 Entonces Caleb Entonces Caleb Y espero que esa sea tu voz el día de hoy Entonces Caleb Y entonces Valientes En Córdoba hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo subamos luego y tomemos posesión de ella Porque más podremos nosotros que ellos Lleno de coraje Y dice más los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte que nosotros Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido diciendo La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecimos a ellos Si estás anotando creencias como miras a Dios Confianzas como vivís con Dios Pero corajes como moves a Dios Lo voy a repetir Corajes como moves a Dios Creencias son convicciones Confianzas son convicciones en medio de las pruebas Pero corajes son tus convicciones puestas en movimiento Puestas en movimiento ¿Cómo estás moviendo a Dios? ¿Cómo estás moviendo a Dios? Si te recuerdas la historia con la que empecé Dios me dijo mirarías más milagros Si me llevas a esos lugares Y por qué digo mover a Dios Éxodo 33, 14 dice así Cuando Moisés está hablando de conquistar o no conquistar la tierra prometida Dice así Y él le dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso Levanta tus manos al cielo Esta es una promesa para nosotros Y su presencia irá contigo Y su presencia irá contigo Y Jehová le dijo mi presencia irá contigo Mi presencia irá contigo No sé si está Lautaro por ahí Que me pueda acompañar acá arriba O alguien del equipo que sea buen mozo Mejor si está soltero para que se cotice Está soltero ¿verdad? Para cotizarte acá adelante Imagínate que este es el Señor El Dios no está tan desnutrido Pero es el mejor ejemplo que tenemos Dice si esta es la presencia de Dios Y la promesa es que Dios siempre irá a ir contigo Si yo me muevo ¿a dónde va Dios? Un poquito atrás pero va contigo Y hay veces que Dios te abraza por atrás Pero dice su presencia ha de ir contigo Una vez estábamos Y quédate acá un ratito conmigo Una vez estábamos en Guatemala Y visitaron unos amigos de Costa Rica Los amigos de Costa Rica nos tenían que seguir No sé si me recuerdo si íbamos de la iglesia A un restaurante o del restaurante A la iglesia ya no me acuerdo Y mi hermano iba manejando Yo iba con mi hermano Y entramos a un redondelo Una rotonda ¿Cómo se llaman acá? ¿Glorieta? No Rotonda Entonces nos estaban siguiendo en el carro Entonces empezamos así en la rotonda Y dimos una vuelta Y mi hermano dijo Demos la segunda vuelta ¿verdad? Entonces nos iban siguiendo Y dimos dos vueltas en la rotonda Y el carro detrás de nosotros Y demos una tercera vuelta Y una tercera vuelta Y el carro así Una cuarta vuelta Y el carro ya nos estaba haciendo luces Poniendo luces de emergencia Una quinta vuelta Y nosotros Que malos somos ¿verdad? Una sexta vuelta Porque el seis, seis Y entonces estamos así como ¿Sabes por qué? Porque no le quedaba de otra Que seguirnos ¿Qué es lo que pasa? Se nos olvida que Cuando Dios nos prometió Que su presencia Ha de ir con nosotros A Dios no le queda otra Que seguirte ¿Cómo así? ¿Cómo así Juan? ¿Estás diciendo Estás diciendo Que a donde yo me muevo Dios se mueve? Pareciera Pareciera que estás diciendo De alguna forma Que nosotros le cambiamos La voluntad a Dios Yo quiero hacer La siguiente pregunta Cuando Jesús enseñó A orar Hay una historia De un vecino Dice que el vecino No se iba a levantar De la cama Dice que el vecino No iba a molestar A su familia Dice que el vecino Le dijo Ya es muy tarde Pero al final Se levantó Y pareciera Que la propuesta De Jesús Es la siguiente Hay respuestas De parte de los cielos Que nosotros Con fe Llenos de valentía Llenos de coraje Pareciera que pudiéramos cambiar De la misma forma Que cambió La respuesta Del vecino Es como Jesús Nos enseña a orar Tienes que entender algo Dios te dejó Un don hermoso Que se llama fe Adentro tuyo Cuando tú te llenas De fe Tú decís Bueno yo puedo estar En este lugar Que se llama el desierto Porque acá está Mira el maná Que cae del cielo Todos los días Que cómodo comer maná Mira esa torre de fuego Que nos cubre la noche Mira esa nube Que nos cubre en la mañana Y Dios está ahí Por supuesto Que Dios está ahí Pero la promesa De Dios Es seguirte La promesa De Dios Es seguirte Y a donde tú vayas Dios va a ir contigo Entonces viene Moisés Y le dice Señor No me saques de acá Si tu presencia No va a ir conmigo Y si la presencia De Dios Está en este lugar Si este lugar Riamas tu desierto Donde están esas bendiciones De Dios Pero también va a estar allá En la tierra prometida Si tú te llenas De valentía Y de coraje Para mover de Dios De un lugar a otro Porque Dios Te va a seguir Donde quiera que tú vayas La presencia de Dios Va contigo ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Tal vez tú decís Ay Señor Que rico Yo acá tengo Yo acá tengo Los beneficios Que me dan mis papás Que te han creído ¿Verdad? Que rico Poder llegar a la casa Y que mis papás Se encarguen En todo eso Si pero de aquel lado Tal vez está En la empresa O el negocio Que querés emprender Esa idea Que inquieta Dentro de ti Para emprender Pero tú decís Si pero tendría que Pasar las noches Estudiando Si pero si tú Pasas las noches Estudiando Y tal vez reducís Esas horas Dios está contigo Porque Dios Quiere moverte De un lugar A otro Porque su promesa Es que Dios Siempre va a ir contigo Y es por eso Que nos llenamos De coraje Y valentía Si no está La historia De la mujer Sirofenicia Que se acerca Adelante De Jesús Le dice Ayúdame Que mi hija Está siendo Gravemente Atormentada Y Jesús No le responde Palabra Le sigue insistiendo Y Jesús le dice No es correcto Darle a los perrillos El pan Y esa mujer A pesar de que Los discípulos La estaban echando Se llena de coraje Y le dice Aún de las migajas Que caen De la mesa Y Jesús dice Grande es tu fe Pareciera Que Jesús Su respuesta Era que no Pero hay una respuesta No De parte de los cielos Porque los cielos Están esperando Que te llenes De valentía Que te llenes De coraje Para que esa fe Que está dentro de ti Cambie Cambie la respuesta De Jesús Jesús dijo no Pero en los momentos Dijo grande es tu fe Y no haya tanta fe En Israel Yo si creo Que Jesús está acá Y esta noche Va a hallar fe En Córdoba Déjame decirlo otra vez Esta noche Jesús Va a hallar fe En Córdoba A donde A donde A donde Tienes que mover A Jesús A donde Tienes que mover A Dios A donde Tienes que mover A Dios Será que Tienes que mover A Dios A ese hospital Donde tu familiar Está enfermo Está enfermo Si pero es que No me atrevo La Biblia Dice que pongas Manos Sobre los enfermos Y ellos Van a sanar Si pero es que No me atrevo Dios está contigo Acá pero Puedes llevar A Dios A hacer milagros A ese hospital A donde Tienes que Darle una palabra Profética A tu compañera Del colegio Ay no No es que Es que me Da un poco De miedo Anda Adelante De ella Y decirle Dios tiene Planes de bien Para tu vida Aunque en tu casa Parezca que Todo está caótico Es porque Dios te ha llamado A hacer luz Pero es que Ella no sabe De Dios Ella no conoce De Dios Que miedo Lleva a Dios A ese lugar Acaso no hemos leído Que son los jóvenes Los que van a profetizar A donde Tienes que llevar Al Señor Si te quedas Acá arriba Dios se queda Acá arriba contigo Si te lanzas Y te tiras Dios te va A seguir Pero pareciera Que somos Una generación Como En el desierto Y cometemos El error De creer Que porque Vemos las bendiciones De Dios Ahí Dios nos quiere Ahí Dios quiere Que te movas Dios quiere Que te movas Voy a terminar Con este ejemplo Y te voy a pedir Que le des Un fuerte aplauso A Dios A Dios En otro momento Estaba En una reunión De jóvenes Y la voz Del Espíritu Santo Me estaba hablando Muy fuerte Que ministrara Milagros Que ministrara Milagros Y empiezan A venir los pensamientos No pero Si están jóvenes No están enfermos O sea Están bien Y empiezan A venir Todos esos pensamientos Que pasa Si no No sucede Ningún milagro La reunión Estaba así Y Dios insistiendo Que orara Por milagros Y oramos Por milagros Una vez Estaba orando Por milagros Y Me recuerdo Que en medio De la oración Estaba Señor Yo te pido Que sanes A los que están Enfermos Señor Yo te pido Que los sordos Hablen Que los Señor Te pido Que los ciegos Se escuchen Eso fue Lo que dije En medio De la oración Y sentí Como el Espíritu Santo Cuando iba bajando Fum Se fue Pero al final Hubo una persona Que no podía ver Me dijo Juan Diego Ya puedo Escuchar Al final Hubo una persona Que no podía ver Y me dijo Quiero que sepas Que a partir De este momento Ya puedo ver Sin lentes Y una persona Que no escuchaba Una mujer Una joven Que no escuchaba Con su oído Izquierdo Ya pudo escuchar ¿Sabes por qué? Porque no se trata De tu perfección Se trata De la perfección De Cristo Jesús Que fue entregado En esa cruz Entonces estoy orando Así Por milagros Y en un momento Donde digo Bueno que pasen Los milagros Del lado derecho Que pasen los milagros Del lado izquierdo Y vamos a poner Vamos a pedirle A la banda Que pase a orar Mientras los milagros Están pasando Y estábamos adorando Y yo abriendo un ojo Para ver que estaba pasando De aquel lado Y miren nadie Nadie de aquel lado Del otro lado Tampoco nadie Bueno que pase La segunda canción Señor te pido Que pasen los milagros Yo creí en ti Y abro un ojo Y volteo a ver Y nadie La tercera canción Señor te pido Te pido Abro el ojo Y nadie Entonces empiezo A hacer la siguiente oración Y digo Señor Si de alguien van a dudar Que duden de mí Yo creo que tú Eres todopoderoso Y Jesús sigue Haciendo milagros El día de hoy Señor Que no duden De tu nombre Pero que duden De mí No me molesta No me molesta Pasar esa vergüenza De aquel lado Estaba mi esposa Cuando termino la oración Veo que Se empiezan a acercar Los milagros Con mi esposa Y yo digo Bien hombre Uy De la que me libré ¿Verdad? Entonces recogimos Los testimonios Y entonces al final Empiezo a contar A Melisa Mira fíjate Que eso estaba pasando Y esta fue mi oración Entonces ella me dice Yo también oré Ajá ¿Y cuál fue tu oración? Mi esposa Estando en ese lugar Se puso a orar Dijo Señor Si tú dijiste Que iban a haber milagros Hay milagros Así que yo no me muevo Acá hasta que tú Me los mandes Así que mandame Esos milagros Porque sé que los hiciste Mi oración era así Como ay Señor Que pena ¿Verdad? Tú, tú Y mi esposa Que vengan los milagros Y tú dijiste Que con esa mujer Me casé ¿Por qué te pongo eso? De ejemplo Porque una oración Llena de coraje Mueve los cielos De la misma forma Que una oración Llena de coraje Hizo que Dios Le diera ese milagro A la mujer Sirofenicia Así como una acción De Pedro Llena de coraje Que empezó a caminar Sobre el agua Tú estás esta noche Acá para decirte Solo orar La oración Ferviente La oración Ferviente Del justo Puede mucho Yo te vengo a decir Desde Guatemala Te vengo a decir De parte de Dios Hay milagros Que vas a ver En tu vida Si tan solo Despierta ese hombre Interno Esa mujer interna Se para y dice Señor Señor si tú dijiste Que ibas a levantar A mi familia Vas a levantar A mi familia Si tú dijiste Que iba a haber un milagro Vamos a ver milagros Porque el Dios De milagros Sigue vivo Sigue actuando Tú voy a pedir Que te pongas de pie ¿Por qué estás creyendo? ¿Por qué estás creyendo? Yo puedo sentir Como la atmósfera cambió Y tú estás provocando Los cielos Esta noche ¿Por qué estás creyendo? ¿Por qué estás creyendo? ¿Estás creyendo por un ministerio? ¿Estás creyendo por un hogar? ¿Estás creyendo por un negocio? ¿Por qué estás creyendo? ¿Estás creyendo que Ese familiar se va a levantar De la cama? ¿Por qué estás creyendo? Tal vez tú escuchaste Un no de parte de los cielos Ese no es para que Tu hombre interno Se levante Para que tu coraje Empiece a crecer Como una llama ardiente Dentro de ti Para que provoque los cielos Levanta tus manos Al cielo Y vamos a terminar Adorando con toda esa valentía Por algo Dios Puso en el corazón De tu pastor Esta conferencia Se llama valientes Tal vez tú no tienes Una tierra Por enfrente Que conquistar Pero si tienes una oración Que hacer Llena de valentía Esta noche Así que levanta Tu fe Levanta tu valentía Empieza a adorar El nombre del Señor Empieza a pedir Adiós Estreo en Jesús Gracias por ver el video.